María Luisa Núñez, representante de la voz de los desaparecidos en Puebla, se encuentran hoy nuevamente aquí en la Fiscalía General del Estado. La semana pasada tuvieron una movilización muy importante, pernoctaron aquí el fiscal y demás funcionarios, los hicieron esperar 23 horas, llegaron al acuerdo de establecer un convenio y hoy han regresado, cuéntenos. Bueno, pues justo la semana pasada, el 11 de mayo, que por fin pudimos platicar con el fiscal, pues se propuso dentro de la plática firmar un acuerdo, un convenio de coordinación para poder trabajar de manera conjunta fiscalía con el colectivo. Durante el trayecto de la semana se han estado planteando las diferentes cláusulas que van a ser parte de este convenio y bueno, pues la firma es, quedamos que sería hoy a las 11 de la mañana, hasta el momento pues todos siguen pie, y bueno, vienen los familiares del colectivo, no es una protesta, no es una manifestación, es solo que nosotros en el colectivo tomamos las decisiones de manera conjunta, unida, por eso somos un colectivo, y entonces pues los familiares deben de ser parte de, si bien es cierto, pues por protocolos y además por operatividad, no todos los familiares podrán entrar a la reunión, no todos los podrán estampar su firma dentro del convenio, pero sí una representación y pues es justo, no, por, pues seguimos pugnando por los derechos de las personas desaparecidas y de las familias, obviamente en consecuencia del colectivo. Y bueno, pues vienen solo a acompañar, a cuerpar, para que no se olvide que este es, son, este es un pequeño paso, no, que se da gracias al impulso, a la lucha, a la resistencia del colectivo. Y bueno, pues de verdad te diré que venimos con buen ánimo, queremos que permanezca la esperanza de que la firma de este convenio sea el inicio o el reinicio de la buena voluntad que no habíamos percibido por parte de la Fiscalía.